Hola gente, bienvenidos al canal. Hoy vais a tener un vídeo completamente diferente a lo que solemos hacer en el canal, ¿vale? No vais a tener vídeo de Dragon Ball ni nada de eso y os voy a explicar actualmente, ahora mismo, mi estado de salud. ¿En qué estado de salud me encuentro? Como habéis podido comprobar, siempre he tenido muchísima actividad en los vídeos y algo ha cambiado, ¿no? Algo ha cambiado porque no estoy teniendo la misma actividad en los vídeos. En este vídeo, que tenía muchísimas ganas de hacer, lo voy a explicar todo y pido fuertemente un like porque yo creo que hoy lo necesitamos. Hoy necesitamos un like, tranquilos, no me voy a morir ni nada de eso, pero sí que tengo que comentar el estado de salud actual en el canal porque vosotros habéis seguido todos los problemas de salud que he tenido aquí en el canal durante muchísimo tiempo, cuando me detectaron pues una bacteria, de hecho tenéis vídeos como el unboxing del Dragon Ball Z Kakarot donde realmente tengo la cara destrozada. Ahora mismo estaréis viendo un cambio significativo y eso es lo que vengo a explicaros en este vídeo, así que sí que es verdad que pediría un like y si quieres ver el cambio a través de las fotos, podéis hacerlo en mi Instagram que tenéis en la descripción. Bien, os voy a poner en contexto y en situación, ¿vale? Aquí tengo los papeles que tampoco voy a poder enseñar que están sellados y demás, pero no puedo enseñar porque son del hospital y estos papeles los necesito. Muchísimas gracias, la verdad, y tengo que agradecer al hospital, en este caso voy a decir la localidad, ¿vale? Tengo que agradecer al hospital comarcal de Vinaros, que es donde me he tratado, porque tanto en cita previa como la gente que me ha tratado, como la dermatóloga que me ha tratado, que por respeto no voy a decir el nombre, ¿vale? Ha sido un trato realmente espectacular, realmente genial desde el principio hasta el final. Como ya sabéis, a mí se me detectó una bacteria, me voy a remontar más atrás. A mí se me detectó una bacteria, bueno, que todos tenemos en la piel, y ahora os lo voy a explicar para que lo entendáis, que es la explicación que me ha dado la dermatóloga. Bueno, me han dicho que tengo dermatitis seborreica, me han dicho de todo y resulta por ahora que todos esos diagnósticos quedan en stand-by porque no son ciertos, ¿vale? Ahora mismo estaréis viendo una mejora en mi cara completamente espectacular. De hecho, me voy a acercar a la cámara porque todo lo que tenía en la zona perivocal ha desaparecido completamente. Sí que es verdad que hace una semana que estoy en tratamiento, me siento un poco más cansado, por eso no hago tanto vídeo, pero la salud es lo importante, y vosotros creo que lo vais a entender. Y también os voy a hablar en el final de vídeo de varios proyectos. Como estáis viendo, actualmente ya no tengo nada. A ver, el tratamiento es de dos meses y medio. Bueno, de hecho el tratamiento es desde el 16 de mayo hasta el 7 de agosto. Y mirad cómo estoy en una semana. Esto no significa que el 7 de agosto el tratamiento falle, aunque yo creo que no, y pues vuelva a brotarme la cara, ¿vale? Pero actualmente tenemos la situación controlada y todo parece que voy a ser el mark de 2016 y 2017 con tanta ilusión como empecé el canal de Xenoverse 2, con la cara arreglada, con un aspecto físico distinto, porque voy a poder entrenar, y esto os lo quería comentar a vosotros. Cómo estoy actualmente en el estado de salud en el cual me encuentro actualmente, ¿vale? Además, no se considera contenido explícito, pero voy a enseñaros cómo tengo el pecho también, porque lo tenía destrozado, y ahora os voy a enseñar cómo lo tengo, ¿vale? Estoy haciendo un tratamiento de, pues bueno, 84 pastillas, 84 días, es bastante, ¿eh? Una al día, estoy tomándome unas cremas, una alterna para la cara, un limpiador y luego un spray para el cuerpo, y la verdad que en una semana he notado cambios considerables, lo cual significa que el tratamiento funciona. Vosotros solo tenéis que iros al video unboxing del Dragon Ball Z Kakarot por esas fechas, cuando vais a ver vídeos donde tengo todo rojo. Esto es porque sufrí, pues, una situación traumática en 2018, que me hizo evolucionar a bien, pero mi cuerpo no lo asimiló, y como soy una persona propensa a segregar bastante grasa, las glándulas sebáceas que tenemos en la cara, ¿vale? Se taponan, se bloquean, y éstas pueden provocar foliculitis, infecciones. ¿Qué pasa con esto? Porque me ha dicho la dermatóloga, no seas tan esquizofrénico con la bacteria porque tiene menos que ver de lo que tú te crees. Cuando se genera por la glándula sebácea, por el estrés, por lo que sea, ¿vale? Es algo grande, no significa que me vaya a estresar y me brote la cara, ¿vale? Es algo, estamos hablando de algo grande. No tienes alimentos en el cuerpo y sufres un trastorno hormonal, ¿vale? Estas glándulas sebáceas, cuando sale el pelo, cuando sale el tallo, cuando segregan grasa y generan granitos, las bacterias que tenemos en la cara, el estafilococo lo tenemos casi todo el mundo, anida también en la gente, incluso hay gente que lo tiene y no pasa nada, estas bacterias aprovechan para meterse en las infecciones y es cuando, si no se trata, empiezan a propagarse y acaban como yo he acabado, ¿no? Entonces, mi estado de salud actual me encuentro perfectamente bien cumpliendo el tratamiento. De hecho, estoy muy contento por toda la gente que me habéis apoyado en los momentos más difíciles porque hemos tenido momentos difíciles, momentos de sequía, momentos donde nos han insultado pero habéis seguido conmigo a tope y la verdad es que es de agradecer, ¿no? Y ahora vamos a demostrar al mundo que una persona cuando tiene un sueño lo puede cumplir y no hay nadie ni nada que lo frene. Actualmente, ahora mismo me encuentro en tratamiento, la cara me ha cambiado considerablemente, ya lo estáis viendo, me voy a acercar para que lo veáis. A ver, todavía queda una semana, ¿vale? Pero no tengo absolutamente nada. Aquí quedan unas marquitas que se están, pues se están tratando, ¿vale? Quedan, quedan cositas, zonas ya no rojas sino rosas. Todo esto lo tenía, daba un aspecto de suciedad y eso que me lavaba todos los días, daba un aspecto, lo tenía todo hinchado, todo rojo. Vosotros lo habéis visto hace 15 días. Tengo un granito aquí que se me está yendo, que ya lo tenía de hace dos semanas. Todos los granos que tenía, porque yo el 16, yo fui el lunes pasado. El domingo tenía ocho o nueve granos. En una semana se me han ido. Yo pensaba que íbamos a tardar más, pero es un tratamiento progresivo y si en una semana estoy así, de aquí dos meses, ¿cómo estaré? También me han mandado unas pruebas para ver que el hígado, los riñones, que todo está bien, colesterol, unos análisis, que todo está bien. Sí que es verdad que me estoy cuidando más ahora mismo. Estoy tomando más purés, más sopas. Estoy dejando la Coca-Cola, por ejemplo, ciertos hábitos negativos. Y la verdad es que estoy bastante contento. Estoy feliz y os lo quería comentar. Os comenté cuando tenía una bacteria, os comenté acerca de mi estado de salud, os comenté acerca de mi enfermedad, porque el acné severo es una enfermedad también, no lo olvidemos. Así como la rosácea y demás, me han dado un tratamiento. Bueno, yo en este caso estoy utilizando doxicilina, pero este tratamiento, como ya digo, y lo dejo bien claro en el vídeo, tenéis que ir al médico. Tenéis que ir al médico. Y en este caso, pues bueno, a mí en el médico privado no me funcionó. Después de no poder asistir a la primera cita en la Segura Social, la segunda no me lo pensé. Y la verdad es que todos los mecanismos y las herramientas que me han ofrecido han sido de agradecer, me han tratado muy bien. Y ahora mismo me encuentro en una situación en la cual mentalmente, porque claro, llevo sin ideas cinco años y aguantando el canal, ¿vale? He sacado toda mi energía para aguantar el canal. Llevaba cinco años sin ideas, llevaba mucho tiempo perdido anímicamente, físicamente, mentalmente. Todo eso ha cambiado. Me he quitado las cadenas y poquito a poco estamos centrándonos en ir cada día a más. Si cuando estaba mal pude conseguir todo lo que he conseguido, ahora nos vamos a comer el mundo. Y es eso de lo que quiero hablar en esta parte final del vídeo, porque este me parece un vídeo bastante interesante para todos aquellos que nos ven. El canal va a continuar, ya lo sabéis, va a continuar con Dragon Ball, con otros videojuegos que haremos en directo. Simplemente ahora, al tomarme la pastilla y demás, me encuentro un poquito cansado y no tengo toda la energía que debería de tener. Por eso pido un poquito de paciencia. Voy subiendo vídeos, voy informándoos acerca de Dragon Ball, que eso es importante, pero también estoy descansando, disfrutando, trabajando también y me lo estoy tomando todo con un poquito de calma. Además, vosotros ya sabéis que yo decidí hace mucho tiempo apostar por el trabajo, ya que la persona que me ofrecía un contrato de trabajo. También agradecérselo porque confío en mí cuando nadie lo hacía. Ahora mismo estoy trabajando, cobrando un sueldo bastante, un sueldo digno. Tengo proyectos como mi futura casa y demás. Y yo decidí en ese momento apostar por el trabajo y dejar YouTube como un hobby. Y la verdad es que de momento así va a seguir, ¿no? Entonces, agradecer también a mis jefes en el trabajo que me están dando el apoyo, que me han aconsejado. Ellos me aconsejaron, recurrí al privado porque era más rápido, pero bueno, en este caso no me ha resultado y no pasa nada. Lo importante es la acción. Y también dar las gracias a mi madre, porque mi madre fue la gran promotora de todo esto. A mi madre nunca la escucho, no sé por qué, y al final siempre acaba teniendo razón. Yo no sé si soy gilipollas, imbécil o no lo sé, pero sí que es verdad que a mi hermana no le pasa, pero a mí mi madre me dice algo y yo no sé por qué cojones, siempre me equivoco. Así que la próxima vez intentaré escucharte más, mamá. Y en este vídeo, pues bueno, deciros que estoy bastante contento, estoy bastante feliz. ¿Y cuáles son los planes de futuro? Los planes de futuro es continuar con el canal, lógicamente, enseñaros más videojuegos. Tengo... Siempre me he estado liando durante esta temporada porque he estado sufriendo bastante y he estado cambiando cada dos por tres porque mi mente no estaba bien. Y ahora os vengo con la noticia definitiva. Tengo cuatro canales y dos de redes sociales. Dos de redes sociales, como es Instagram, que me gustaría que todo el mundo me siguieseis para ver el progreso de las fotos. ¿Y Twitter? En Twitter no hace falta que me sigáis, pero si me seguís vais a ver un montón de mierda. Y luego tenemos el canal secundario de gameplays, donde, por ejemplo, si aquí hacemos un directo, allí lo cortaremos y lo subiremos. Uncharted, por ejemplo. Y luego el canal secundario de blogs. El canal secundario de blogs va a ser el proyecto más fuerte y con más ganas que voy a escoger. ¿Por qué? Porque yo siempre he querido hacer blogs, pero durante estos cinco o seis años no he podido debido al aspecto físico. No nos engañemos. Uno cuando hace un blog tiene que hacer un buen contenido, pero físicamente también tiene que estar bien. Y yo no me encontraba bien. Ahora que me encuentro bien, el canal de blogs, poquito a poco, empieza a ir en marcha. Así que lo tenéis en la descripción. Canal de blogs oficial, canal secundario y el canal de Dragon Ball, como siempre, va a seguir. De hecho, tengo tres series que quiero grabar, que es el Tenkaichi 1, 2 y 3 originales de la PlayStation 2. En el canal secundario continuaremos con las noticias de videojuegos y necesito que me deis un poquito de tiempo para ponerme al día con todo. Y luego, opcional, pues para jugar al FIFA, que estoy viciado últimamente, tenemos el canal de Twitch. El canal de Twitch va a funcionar pues para eso, para FIFA, para algún directo de charla, lo que sea. Todo, absolutamente todo, lo tenéis en la descripción. Y es lo que vamos a trabajar al 100% en cuanto me recupere. Y ahora mismo vamos a ir a medio gas, porque lo importante es curarme en salud, es continuar bien en el trabajo y seguir aprendiendo para crecer y desarrollarme como persona y profesionalmente. Porque ya sabéis que yo de esto no vivo. Sí que es verdad que cobro, pero de esto no vivo porque decidí, lo que digo, apostar en el trabajo. Y ahora que las cosas pueden ir bien, más que nunca tengo que estar en el trabajo y si mis jefes me necesitan o lo que sea, pues estar ahí. Ellos me dieron la oportunidad y yo voy a continuar ahí todo el tiempo que pueda y más. Con ellos, aunque dentro de los trabajos siempre pues pasan cosas, dentro de los trabajos siempre hay diferencias, siempre hay momentos buenos, momentos malos, pero lo importante es la mentalidad sana, ¿no? Y por parte de YouTube, pues bueno, esto ya sabéis que es un hobby. Cuando termino de trabajar, vengo, desconecto, entro en mi mundo y aunque tuviese millones de visitas y cobrase, yo que sé, de aquí 10.000 euros al mes, de momento no tengo planeado dejar el trabajo, ni dejar a mis jefes tirados, ni colgados, ni nada. Entonces, continuaremos con las aventuras poquito a poco y espero que me sigáis en el canal de blogs, en el canal de Instagram, en el de Twitter. Es importante, esto es un mensaje para todos vosotros, que la mente la tengáis sana, la tengáis curada. Si tenéis algo físico que no os va bien o que notáis que estáis mal, haced como yo, acudid al médico, trataros, disfrutar, porque algo tan simple como el acné, llega un momento en el que sí que puede ser un problema psicológico importante. Aunque no hay que fijarse en el aspecto físico, cuando uno detecta que no está bien, que el cuerpo no está bien, que la gente te mira raro al cuerpo porque no está bien debido al acné o a lo que sea, hay tratamientos, poner herramientas en los trabajadores de las Seguridades Sociales, de los hospitales, los médicos, porque ellos sabrán qué hacer. Y nada, muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo. Iba a hacer un vídeo positivo después de tantos negativos que hemos hecho. Estamos venciendo la batalla, esperamos ganar la guerra, espero que le deis al botón de like. Gracias por estar aquí, no voy a editar el vídeo ni nada porque quería hablar con vosotros directamente en el día de hoy y nos veremos pronto con más novedades de Dragon Ball, con más noticias, con más videojuegos, con más cositas. Dragon Ball The Breakers pronto, que vamos a disfrutar en online. Cuarto aniversario de Legends, que lo voy a subir pronto. Y yo como idiota no tengo piedras. Dokkan Battle, de todo, ¿vale? Os espero aquí y espero que vosotros tengáis la paciencia para esperarme. Y nada chicos, nos vemos mañana o pasado con otro nuevo vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!